Tieno y amante Jesús nos invita Amate amor, aguardate y a mi Disfrutando de la palabra de Dios Venir, venir, venir Triste, descansado, venir Tenemos una invitada especial esta noche, bienvenida María Pueriet Que se conecta allí También bendecidos Bienvenido, bendecidos Que bueno que está con nosotros Esta noche tenemos una invitada de lujo ¿Cómo está Union City? María Aquí tenemos a la invitada Que ha llegado Bendiciones Hola Patricia, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios Contenta de que vamos a compartir en esta noche Un momento especial Gloria a Dios Aquí estamos contentos esta noche, mis amados De estar con una invitada especial de lujo La cual nos va a acompañar en esta noche A dialogar Vamos a dialogar sobre un capítulo más de la Biblia El cual es el capítulo number three Del libro de Ecclesias Tess ¿Cómo te ha ido hoy Patricia? Un día excelente Ha habido un poco de lluvia y mucha brisa Pero un día excelente Gracias a Dios Qué bonito Está muy bonito el letrero detrás de ti ¿Te diste cuenta? Tiene un background very good Muy bueno ¿Te gustaría orar para iniciar en esta noche? Claro que sí Así que de una vez inclinemos el rostro para que así oremos Padre bueno, te damos gracias en esta hora por permitirnos estudiar tu palabra Te rogamos que cada uno de los que están conectados ahora Y de los que se van a conectar puedan ser bendecidos especialmente a través del estudio de tu palabra Bendice al Pastor Santana y a mí que estaremos hablando de ella Y que sea para beneficio espiritual de cada uno de nosotros En el nombre de Jesús te rogamos Amén Amén Bien amigos Ya es la segunda vez que tenemos a Patricia con nosotros Pero hoy yo no le voy a hacer ninguna pregunta a Patricia Pero sí me gustaría Me gustaría que los que están allí Le hagan por lo menos una pregunta a Patricia Así que si alguien tiene allí alguna pregunta, qué sé yo En esta noche para Patricia Este es el momento No siempre doy estas oportunidades Pero le voy a dar la oportunidad a una persona que le haga una pregunta a ella Así que adelante, adelante Vamos a ver quién es el que se atreve a hacerle una preguntita a Paola Acerca de, qué sé yo De su vida Lo que sea De sus logros Oiga lo que dijo Oíste Jessica Lo que sea No hay límite No hay límite Oiga bien, no hay límite dijo ella Así que pregúntenle Pregúntenle Vamos a ver Ahí viene la pregunta Solo que la gente la está escribiendo Parece Pero ahí viene la pregunta Ahí viene, ahí viene Saludos Eliezer Pérez Pérez, Pérez Que se conectó allí Saludo A Nafika Que también se conectó A Michael Morales De Dykeman New York También que se conectó Señores Estamos dando Un minutito Para que los que quieran hacerle Una pregunta Una pregunta A Patricia en esta noche Se la haga Inmaculada Se conectó desde Georgia Bienvenida a Inmaculada Qué bueno que está allí También Vamos a ver Quién es el primero Que le va a hacer Quién es el valiente O la valiente Que le hace una preguntita A Patricia En esta noche Bendiciones Eliezer Si es tímido No quiere Tan más tímido Por lo menos contigo La gente Te bombardeaba Pero Con Paola Tan tímido Yo le digo Paola Porque Así es que le decimos A Patricia Muy bien Alguien más Alguien quiere hacer Una preguntita Vamos a ver Quién es la La persona Que se va Están pensando Paola Están pensando Tiene que ser Una pregunta Muy profunda Que están pensando Así Tan en modo salomón Pensando profundo Señores Pero ¿Cómo que están pensando? Háganmele una pregunta Ahí a Paola Vamos Me gustaría Una pregunta Que 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 remenera Mata ¿Me entiendes? Que la ponga ella A sudar un poco Que veo que no está sudando Que tenga Tu salomón Con calma No porque Que quiero Que quiero Que tú me entiendes Inmaculada Cualquier pregunta Cualquier pregunta Cualquier tipo De pregunta Se nos está yendo el tiempo Señores Vamos a comenzar A predicar Si no hacen preguntas Así que Después que nos digan Muy bien Ahí viene Ahí viene Paola Ahí viene ya Ahí viene Vamos a ver ¿Quién es el que se atreve A preguntarle algo? A mi invitada De honor Oye Inmaculada Lo que está preguntando Paola Que si eres Cazada Bueno Inmaculada Yo soy como diría Duarte De la República Dominicana ¿Cómo? Libre de toda potencia Extranjera ¡Ay mi madre! Libre de toda potencia Extranjera Ahí está Ahí está Muy bien Eliezer preguntó Paola ¿Cuál es su mayor temor? Si le tiene miedo A la cacata A la cucaracha ¿Qué es lo que tú más le temes? Bueno En ese sentido Mi mayor temor Son Lo que más le temo Son los ratones No los puedo ver Ni en foto Ahí está Ahí está Le tiene miedo A los ratones A la muchacha Ahí está Ahí está Que lo sepan Dice Inmaculada Libre De toda nación ¿Cómo fue Paola? ¿Cómo fue? Libre de toda potencia Extranjera Libre de toda potencia Extranjera Oye Pero esa está buena Pao ¿Y de dónde tú sacaste Esas expresiones Aquí tan Tan cultas? No Tú sabes que estamos aquí Pero que somos Dominicanos Puracepa ¿Verdad que sí? Claro Claro Muy bien Pues Yo creo que Se acabaron La pregunta Dice Adam Que hasta Adam Le huye Bueno Ya Nadie quiere Tener estas criaturas Cerca Un hombre tan fuerte Como tú Le va a huir A los ratones No Eso es cotorra Eso no es verdad Dice aquí Pregunta Jody Pregunta ¿Qué buscas En un chico? ¿Qué tú ¿Qué tú buscas? Esa es la pregunta Yo quería que le hicieran ¿Qué tú buscas? ¿Cómo Tú figuras A ese hombre Para ti? ¿Con qué tú buscas? A ver Oye Pero cuidado Si Jody Y tú Se compusieron Como que me tiraron Un gancho Por ahí Yo no sé Quién es Jody Yo no sé No Habla Me habla Bueno Te voy a decir Una característica Principal Que no puede Faltar En un hombre En el cual Yo pueda Poner mis ojos Tiene que ser Un hombre Que ame a Dios Por sobre todas las cosas Que Tenga Ese temor De Dios Que sea lo primero Tremendo Y Para darle El resto de la lista Ahí está Mis sueños Que me escriban Ah Ya me toca La aplauda Ay mi madre Ahora sí De verdad Ahora sí Es verdad Lo que quieran saber Que le escriban Que le escriban A ella Eso sí me gustó Paola Muy bien Muy bien Pregúntale a ser Como joven ¿Qué crees Que el enemigo ¿Qué crees Que el enemigo Más feroz Que ¿Qué crees Que el enemigo Más feroz Que presenta La juventud ¿Cómo así Sería lo más Feroz Que presenta El enemigo Para la juventud No entiendo No entiendo la pregunta ¿Tú lo entiendes Paola? Bueno Quizás se refiere A cuál es El enemigo Más feroz Que tiene La juventud Ok Yo diría Que hoy en día El enemigo Se ha valido Mucho De Las influencias Con las personas Con las que los jóvenes Se juntan mayormente Por eso es que Hay que elegir bien Con quien Uno pasa su tiempo Porque eso Tiene una influencia Directa Sobre el pensamiento Sobre las acciones Y sobre todas las cosas Que se hacen Oye Pero tú Tú estás lúcida Y eso Que tú No te dijeron Cuál era la pregunta Que te iban a hacer Dice Pastor Dígale que me estás escribiendo Que vamos bien Bueno Escriban Bueno Lo dijo Dice No has destapado Una caja de Pandoras Así que Atente a las consecuencias Esto sí se puso Bueno aquí Le han tirado Uno busca a pie A Paola Yo no lo esperaba Añores Yo esperaba Una preguntita Que se yo Dime ¿Cuál es tu champú favorito? ¿Cuál es tu champú favorito? Pero la gente Se ha ido fuerte Paola Te han tirado duro Duro Vinieron con fuerza Dice Jody Que excelente respuesta Y dice Como una decoradora Dice Que es muy bonita La decoración Dice Señores Ya está bueno Por hoy Ya Vamos a dejar Que Paola Respire Y bebas agua Si tienes agua Por ahí Porque la verdad Que le han dado duro Le han dado duro Ya vámonos A la Biblia Porque esto De aquí para adelante Entonces pone Bueno 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 Así que Adam Hasta la flauta La voy a tocar a Paola Corazones siempre alegres Vamos a ver Paola ¿Cuál es el primer versículo Del libro? Hola mi querida Mari Desde Carolina del Sur ¿Cuál es tu Tu Primer versículo Que tú quieres compartir Con nosotros En esta noche De Eclesiastes Capítulo 3 Bueno A mí me gustó Mucho este capítulo Porque Está desde El principio Al final Sin desperdicio Y es un capítulo Que contiene Versículos Que Vamos a tomar Por ejemplo Para muestra un botón El primer versículo Que dice Todo Tiene su tiempo Y todo lo que se quiere De bajo el sol Tiene su hora Tú sabías Elías Que hay personas Que en ese edificio Es tan popular Tan famoso Que hay gente Que no sabe Que es originario De la Biblia De Salomón Que hay gente Que lo dice así De boca Y no sabe Que eso es en la Biblia Que está Si no Porque es que Pasa lo mismo Con otros textos También Pasa lo mismo Con otro texto Y este es uno De los más famosos En el refrán popular De la gente No porque todo Tiene su tiempo Y debido a eso Paola Yo tengo aquí Una Una ¿Cómo se llama esto? Como un pequeño Un pequeño coro Vamos a hacer un coro En esta noche Paola y yo Le vamos a hacer un coro A ustedes Pero ustedes tienen Que ayudarnos Cada vez Que yo Que yo diga Algo Usted va a decir Todo tiene su tiempo ¿Está bien Paola? Así que Repitan con Paola ¿Está bien? Si a uno te casa Todo tiene su tiempo Ese va pa' ti Si a uno Ese va pa' Adam También Ese va pa' Adam Si a uno No consigue los papeles Todo tiene su tiempo Si a uno No consigue el trabajo Todo Tiene su tiempo Si todavía No acaba la carrera Todo tiene su tiempo Así que Escríbanle ahí Escríbanle ahí Que todo tiene su tiempo Señores Si aún No te Restauras Completamente Todo Tiene su tiempo Si aún No te llaman Todo Tiene su tiempo Si aún No llega Lo que tanto Anhelas Todo Tiene su tiempo Yo quiero Paola Que los amigos Que están allí Escriban Algunas cosas A ver Todo tiene su tiempo Pero escriban Si aún Como fue Si aún no tienes hijos Como fue Paola Todo tiene su tiempo Tremendo Muy bueno Ese Easy Muy bueno A ver A ver Quien más Quiere escribir otro Allí Escríbanos otro Escríbanos más Escríbanos más Todo tiene su tiempo Dice Bileny Si te votan Del trabajo ¿Cómo fue Paola? Todo tiene su tiempo Excelente Lenin A ver ¿Cuál más? ¿Cuál más? Díganos Díganos Denos otras ideas Vamos Aquí las tengo Pero estas no son todas Haga sus ideas A ver Escriban las suyas Escriban las suyas Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Cuál más? Porque yo sé Que ellos van a poner más Escriban allí Escriban allí Dice Jody Si aún no has logrado Alcanzar una meta ¿Cómo dice Paola? Todo tiene su tiempo Gloria a Dios Si todavía no has podido Conseguir lo que tanto Tú anhelas Tranquilo Y voy a decir otra Todo tiene su tiempo Voy a decir otra Paola Que a veces duele mucho Si los que te rodean Consiguieron Lo que tú anhelas Y tú no Porque eso duele mucho Cuando Cuando el que está a tu lado Consigue lo que tú quieres Y tú no Dilo ahora Paola ¿Cómo es? Todo tiene su tiempo Ahí está Ahí está Tú sabes Paola Que esa frase Tiene algo Como que te tranquiliza Te trae paz Sí porque como Como que tú entiendes Que lo que no es tuyo Ahora Tranquilo Viene después Está bien Viene después Si este no es el tiempo De Dios Está queridísima Como dicen los americanos Dice Dice allí Dice allí Esta muchacha Si no tiene salud Dile a mi esposa ¿Qué cosa Paola ¿Cómo es? Todo tiene su tiempo Y dice Mari Si hoy está pasando Momentos malos ¿Cómo dice? Todo tiene su tiempo Ahí está Ahí está Si tienes heridas Y dolor Dice Isi Todo ¿Qué cosa? Tiene su tiempo Bueno señores Así es Todo tiene su tiempo Vamos a esperar Tú sabes también Que me hace pensar Esto Este versículo Me hace pensar también Elías Que Salomón No llegó a esa conclusión Simplemente Un día Caminando por el balcón Sino que Salomón Era un hombre Que examinaba las cosas Observaba Se tomaba tiempo Para ver Cómo se desarrollaban Salomón sabía De los astros Pasaba Mucho tiempo En la naturaleza Se registra Que él construyó Una casa Dentro del bosque O sea que Hay muchas cosas Que cuando Salomón Las observó Se dio cuenta Mirándolas Se toman un proceso Un tiempo Y él dijo Oye Pero verdaderamente Todo Tiene su tiempo Todo se toma Su proceso Pero es El tiempo necesario O sea Las flores No primero Sacan las flores Sino que nacen Las raíces El tallo Las hojas Y luego vienen Las flores O sea que para nosotros Tenemos que entender Que todo tiene su tiempo Porque el proceso Que se agota Es necesario No se puede No se puede Sobrepasar Eso es lo que yo soy Saludos allí A Wilson Álvarez Mi amigo Mi compañero de estudio Allá en la Universidad Ventista Saludos Wilson Para ti Bendiciones También al Patro Reynol Que el cual Hace un comentario Y dice Todo tiene su tiempo Y lo que parece A destiempo Está bajo El tiempo De Dios Excelente Tú sabes Cuando yo era un niño Paola Yo hice algo De lo cual me arrepiento Yo era bien bellaco Yo era bien Para los que no entiendan La palabra bellaco Yo era bien Maldagoso Yo le hacía mal A la gallina A los gatos A los perros A todo el mundo A cada muchachito Más pequeño Que yo Le hacía yo mal Y un día Veo Que una gallina Estaba anidando Los huevos Para sacarlo Para los pollitos Y veo que había un pollito Que tiene el pico Fuera del huevo Y está piando O sea Ya quiere salir Y yo dije Ay hombre El pollito se está ahogando Déjame yo ayudarlo Y yo Destapo la cara del huevo Para que el pollito salga Paola Ese pollito Dio pio 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 Y como al minuto Paola Se murió ¿Sabe por qué Se murió el pollito? Porque no Estaba preparado Para salir Del cascarón Hay un momento Para salir Del cascarón Hay un tiempo Para todo Hay un tiempo Para ti Hay un tiempo Para mí Y lo otro Que quería decir Paola Cuando Dios Creó el mundo ¿En cuántos días Lo hizo? En seis Dios no hizo todo Un solo día Se tomó su tiempo Oye Si hay alguien Que pudo haberlo Hecho todo Un segundo ¿Quién es? Dios Y si él Se tomó su tiempo ¿Quién soy yo Para quererlo hacer Todo hoy? No Paola Todo tiene su tiempo ¿Qué te parece? Eso es así Y eso nos lleva Elías Al siguiente versículo Vamos a estar estudiando Que es el versículo Número once Vamos a decir Una continuación De eso que Salomón Estaba diciendo Donde dice En el versículo once Todo lo hizo Hermoso En su tiempo Y ha puesto eternidad En el corazón De ellos Sin que alcance El hombre A entender La obra Que ha hecho Dios Desde el principio Hasta el fin O sea Salomón aquí Está diciendo Todo tiene su tiempo Pero nosotros Los humanos Tenemos una cultura Como dentro de la sangre Que corre por nuestras venas Que se llama La cultura de la rapidez Que todos lo queremos Así Al chasquillo de los dedos Yo no sé Si tú te has Parado Enfrente de un elevador Y te encuentras Con personas Que tocan el botón Quince y veinte veces Como si pensando Que cada vez que lo tocan Va a llegar más rápido Estudios demuestran Que una sola vez Hay que tocar el botón Y que por más Que tú lo toques Él no va a llegar Más rápido de ahí Si está en el piso uno No va a llegar En dos segundos Al diez Porque tú lo punches Quince veces Entonces nosotros Tenemos como esa cultura Por dentro De que es ahora Sin embargo Salomón dice aquí Todo lo hizo hermoso En su tiempo El hecho de que Se está tomando su tiempo Porque todo tiene su tiempo No quiere decir Que va a ser Una cosa Como ya Eso fue lo que salió Dios no trabaja así Mucho cuidadito con eso Dios tiene detalles Y tiene mucho cuidado Dice que todo Lo hizo hermoso En su tiempo Quiere decir Que aunque se tome su tiempo Va a ser lo mejor Lo que ni siquiera Por nuestras mentes Justo Porque no es el tiempo Que se tomó Si no es Quien lo está haciendo Y es Dios Y dice también El versículo El hombre no alcanza Comprender eso Porque el hombre Piensa que Quizás Porque se está quedando Mucho Nosotros los humanos Tenemos la costumbre De a veces Hacer las cosas Y yo no sé Si tú has visto A veces A veces A veces Está como Como que tú dices ¿Cuánto parece Como que lo hicieron De última hora? O esta decoración Parece que lo hicieron De última hora O cuando alguien Tiene que dar Una disertación Y como que Hay puntos Que no conectan Y eso parece Como que fue improvisado Dios No improvisa Todo lo hizo hermoso En su tiempo Wow Señores Dice Vilén y Peguero Vivimos En la época Express Donde la comida Rápida No solamente Es comida rápida También es Vida rápida También es Fama rápida También es Moda rápida Carro rápido Teléfono rápido O sea Todos lo queremos Rápido Paola Y este versículo En estos tiempos Cobra un significado Mayor Porque Si hay Un momento Para entender Que todo Debajo del sol Tiene su hora Es justamente Ahora Y yo creo que No hay mejor Tiempo Para entregarnos A Dios Que ahora Paola ¿Qué tú dices Acerca de esa gente Que todavía No saque el momento De entregarse A Dios Cuando Deberían entender Que el mejor momento Es hoy ¿Me escuchaste Yo te escucho Yo te escucho Bien Yo te escucho Ahora si escucho Bien Te decía Te decía que El mejor momento El mejor tiempo Para buscar De Dios Y para Entregarnos A Dios Es este Es hoy Entonces ¿Qué tú le dirías A esa gente Que Dicen no Y aplican Este texto De ese sentido Va a llegar Va a llegar un tiempo De entregarme A Dios Porque todos Tienen su tiempo Entonces Ahí aplican El versículo Para un futuro Entregarse a Dios Y ese futuro Nunca va a llegar Si no lo sacan Hay cosas Que las personas Usan Para excusarse Pero la Biblia No se contradice Y cuando Jesús dice Yo estoy A la puerta Y te estoy llamando Quiere decir Es ahora Que lo estoy haciendo O sea No es un día Que va a suceder Si no Hay cosas Que Dios Las dijo Esplicamente Y Dios dice Puso eternidad En el corazón De los hombres Para que nosotros Nos acerquemos A él En busca De esa eternidad O sea El acercarse a Dios No es una cosa Que cuando Yo esté listo Cuando Todavía no es mi tiempo Tu tiempo era ayer Y tú estás hoy Así que Hoy es que tú Debes tomar la decisión Porque ya Dios Te invitó Desde que Cristo Tenía la cruz del canario Fue cuando Dios Te mandó la invitación El friend request Dios te lo mandó ahí O sea Que eso no es Un asunto Para el futuro Para el tiempo Del futuro Sino para el tiempo De hoy De tomar tu decisión Hoy Tremendo Señores Vamos Vamos al segundo Y último versículo Porque esta noche También tenemos El tiempo en contra Así que Paola Vámonos a ese Otro texto Que tú has elegido Para desglosarlo En esta noche Tuvimos problemas Con Patricia Pero aquí vamos Otra vez Vamos Otra vez Vamos Otra vez Señores Estamos escudriñando El capítulo Tres Del libro De Eclesiastes Con Patricia Que acaba De Volver otra vez Adelante Patricia Con el segundo Texto De la noche El último Texto Que escogí Es el número 14 Que dice He entendido Que todo lo que Dios hace Será perpetuo Sobre aquello No se añadirá Ni de ello Se disminuirá Y lo hace Dios Para que delante De él Teman los hombres Este versículo Me llamó mucho La atención Porque Hay un salvo Que dice Dice limpio En su corazón No hay Dios Y piensa Que puede hacer Y deshacer Como mejor Lo desee Sin que Nadie tenga Que ver con eso Porque él no puede Ver físicamente A Dios Y piensa Que Dios No está mirándole Sin embargo Este versículo Dice Dios hizo Todo Perpetuo La palabra De Dios Es para siempre Y de ella No se disminuirá Ni se le añadirá Nada Dios No es hombre Para mentir Hijo de hombre Para que sea En clienta Hay muchos Como humanos Podemos decir Que hay veces Hoy puede ser Que tengamos frío Mañana calor Hoy queremos Estudiar una carrera Mañana otra Hay personas Que pasan Años Y años En una universidad De carrera En carrera En carrera Porque la mente De ser humano Es cambiante Quiero una cosa Hoy Quiero otra Mañana Piensa una hoy Piensa otra Al siguiente minuto Pero Dios Es perpetuo Y las promesas De Dios Puede ser Puede ser Puede ser que haya sido Mil generaciones Antes Sigue siendo La palabra De Dios Y sigue estando Vigente No ha de cambiar Porque Dios Es perpetuo Amén Señores Estamos Estamos en el 2020 En Estados Unidos Gobierna El presidente Trump Pero ahorita Paola En noviembre Viene otro hombre Y al igual Pasa en nuestros Países En República Dominicana Danilo Le queda una semana Allí En el poder Sin embargo Hermanos Y amigos Dios está ahí Siempre Dios es el gobernante Y lo que él hace Lo hace eterno O sea Este es un versículo Clave Para entender Que los pasajeros Somos nosotros Y si somos pasajeros Debemos adaptarnos A un Dios Que siempre está ahí Entonces El que cambia Somos nosotros Los que estamos De paso Somos nosotros Los transeúntes Los peatones De la vida Somos nosotros Pero Dios Sigue allí Sigue En el mismo lugar Por eso Los mandamientos De Dios No cambian Porque es que Dios Es eterno Como él es eterno Él hizo cosas eternas De paso Él nos creó a nosotros Como tú dijiste Al principio Con una hambre De eternidad Porque Por más que vivamos No queremos morirnos Porque fuimos creados Para vivir eternamente Pero lamentablemente El pecado Acortó la vida humana Y hoy Tenemos nuestros días Contados Pero Qué interesante Este versículo Paola Ahora Que tú nos dices Sobre la parte Que dice allí No se añadirá Sabe que el hombre Vive añadiendole A la Biblia Y otros Le viven quitando Porque aquí Aquí están las dos cosas Le viven añadiendo Y le viven quitando ¿Qué dice la Biblia Con respecto a esa gente Que le viven poniendo Y quitando la Biblia? Bueno Como nosotros Decimos siempre Como el hombre Siempre está cambiante Y piensa que Muchas veces El ser humano Como la ciencia Ha crecido tanto Y ha adquirido Tantos conocimientos Ha llegado a puntos Donde se ha querido Pensar Que es más inteligente Que Dios Y estudia la palabra De Dios Y dice No Eso no lo debería decir Debería decir Así Así Y así Sin embargo Dice La palabra de Dios Que aquellos Que añaden Le quitan Y le añade Una cláusula Dice Distorsionan Las palabras De Dios Y también Su nombre También Su nombre Será quitado Del libro De la vida Oye bien El que le quite Su nombre Será quitado Así que si usted No quiere Que quiten su nombre De allá arriba Usted puede estar aquí En cualquier nombre Pero lo importante Es que su nombre Esté en el libro De allá Está bien Allá Así Si no está aquí Si no está aquí A mí no me importa Que mi nombre No esté aquí Pero a mí sí me importa Que mi nombre Esté allá Pero el que le quite A la palabra de Dios Dios quitará su nombre De allá Por lo tanto Que Dios nos libre Y que este versículo De verdad Lo podamos cumplir En nuestras vidas Paola ¿Qué tú nos puedes decir En esta noche Ya para cerrar Algún mensaje Sobre el versículo anterior Y sobre este versículo Para esos amigos Para esos amigos Que viven Desesperados Para esos amigos Que viven malhumorados Porque no consiguen Lo que tanto anhelan Para esos amigos Que están enfermos Para esos amigos Que de alguna manera Están Anhelando Que llegue el día de mañana Que llegue el día de mañana Porque mañana Tienen un viaje O por lo que sea Cuando la Biblia dice Que todo tiene su tiempo ¿Qué tú nos dices A todos En esta noche Ya para cerrar? Lo primero es Elías Que como cada día Trae su propio afán Debemos Analizar las palabras De Salomón Y saber que Dios Nos dice Todo tiene su tiempo Por una razón Que el tiempo De Dios Es perfecto Y aunque suene Como cliché Dios Que conoce El final Desde el principio Tiene trazado El plan ya Dios no está Improvisando Hagamos Como dice En el versículo 14 Y esperemos Que Dios Haga todo hermoso En su tiempo No queramos Ser más inteligentes Que Dios Porque Dios Es soberano Y es omnisapiente Y sabe Lo que está haciendo Y el último versículo Nos deja decir Tengamos temor De Dios Sepamos Que Él nos hizo Y no nosotros A nosotros mismos Somos Pueblo suyo O sea Dios es El creador Y nosotros Somos las criaturas Y no al revés Obedezcamos Su palabra Tal como es Sabiendo Que Él es Perpetuo Y que lo que Él ha hecho Y lo que ha dicho Es para siempre Y es No tan solo Para siempre Sino para el beneficio Nuestro Es en nuestro Mejor interés Creer la palabra De Dios Cuando nos dice Todo tiene su tiempo Tu vida está En sus manos Y a su tiempo Él hará todo Lo que haga falta Hermoso Bueno Wow Señores Que predicador Inviten a Paola A sus iglesias Señores Invítenla Por Zoom Invítenla Que esta muchacha Tremenda Tremenda Cuántos agradecen A Patricia En esta noche Por haber estado Con nosotros Cuántos Le dan allí Sus saludos Este es el momento De despedirnos Gracias a todos Los que se conectaron Mañana Prepárense Que mañana Esto va a estar bueno Ecclesiastes Capítulo 4 9 de la noche Dice amén 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 Ana Carolina Bendiciones Willy Isi dice amén Vileni Peguero Dice amén Willy dice amén Que bueno Que bueno Saludos Willy también Se expresa muy bien Bendiciones para ella Dice Adam Excelente Gracias Adam Mañana Willy Es a las 9 Vamos a estar aquí Dios te bendiga Paola Dice Isi Que bueno Que bueno Gloria Dios la bendiga Grandemente Hermana Te dice Eh Mario Que bueno Desde allá De Wilmington Carolina del Norte Eh Ok Dice porque Él sale de lunch A las 9 y media Sí así así es Willy A las 9 en punto Yo estoy Estamos aquí Mañana con El live Para seguir Con Eclesiastes Capítulo Cuatro Dice allí Isi Recuerden Dice Isi Recuerden Escribirle en privado Eh No se olviden de eso Recuerden Escribirle en privado A Patrícia Dice Isi Que no se le olvide eso Oye Que no me dejan fuera No me saquen el guante Como ya dijo Dice Isi Como ya dijo Bendiciones señores Bendiciones Pues vamos a orar Para terminar en esta noche Que la paz de Dios Pueda ir con todos ustedes A sus hogares Y a los que Van a descansar también Oremos Padre Santo Gracias Te damos Porque tu palabra En esta noche Nos deja Tranquilidad Nos deja paz Al decirnos Que todo Está bajo Tu tiempo Oh Señor Gracias Porque tu no solamente Creaste el tiempo Sino que también Dominas El tiempo Dominas Las situaciones Dominas Oh Señor Las estaciones Y sabes Señor Cuál Es nuestro tiempo Y cuándo es El mejor tiempo Aquí te entregamos Señor Nuestra vida Que no esperemos Otro mejor tiempo Para hacer eso Porque si hay algo Que siempre conviene Es entregarnos A ti Ahora Que hay tiempo En tus manos Señor Nos ponemos En esta noche Bendice a Patricia Bendice su vida Bendice su ministerio Oh Padre De predicación Y también Oh Dios Sus planes En tus manos Lo pongo En esta noche Y también A cada amigo Que se conectó En esta noche También Danos un sueño Feliz En el nombre De Jesús Amén 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 Bendiciones Bendiciones Gracias Gracias.